y abogado las leyes día tras día se van el congreso las va reformando otros artículos van quedando a la deriva ¿Cómo está el código procesal civil? Si me habla un poquito al respecto muy buenas tardes. Buenas tardes amigo alemán la verdad de que el nuevo código procesal civil pues desde que entró en vigencia que tiene un año y meses de estar en en práctica si se han visto algunos avances donde los juicios han tenido un poco más de aceleramiento en la ejecución de la sentencia juicios que antes tardaban dos tres y cinco años pues ahora se está resolviendo en poco tiempo digamos las demandas de divorcio o de alimentos dentro de un mes asimismo también los avances que ha tenido el código procesal civil es en cuanto a que las partes no pueden quedar indefensas siempre deben de ser asistidas por un profesional del derecho y ninguna autoridad puede admitir una causa si hay una indefensión que ya mismo lo determina la misma constitución de la república. Ahora bien en este caso cuando por ejemplo cuál es la ventaja que tienen los abogados y cuál es la ventaja que tiene el defendido. Bueno las ventajas que hay de que uno está presente con las partes en el mismo juicio en las audiencias las audiencias son orales son públicas y ya no se hace como era anteriormente que el juez era la única autoridad la única persona que estaba presente y que hacía todo a escondida sin que la otra parte se diera cuenta. Hoy no porque estando presente como abogados que somos y también están las partes en conflicto están presentes y se está dando cuenta la actuación de la autoridad y aparte de eso de que el juez va a emitir una resolución siempre y cuando esté pegada a derecho y otra cosa es de que en los juicios en varios de los juicios donde hay menores de edad interviene el ministerio público también. Ahora bien la desventaja. Bueno en cuanto a desventaja pues tal vez el código determina de que nosotros como profesionales del derecho también nos hemos quejado un poco de que ahora la defensa pública puede conocer muchas causas que tal vez eso era para que nosotros los abogados privados teníamos el acceso pero con este nuevo código profesional civil estamos claros de que una persona de escasos recursos económicos tiene el derecho de ser asistido por un profesional gratuito que en este caso son de la defensa pública pero muchas veces no se hace el estudio correspondiente y tal vez no se merita ser defendida por la defensa pública y eso ha venido a nosotros a dejarnos un poco más alejado porque hay intervención de otras instancias.